Texto diario animado Buenos días a todos aquellos que aman a Jehová Dios, a este desayuno espiritual. El tema de hoy es ¿Por qué amamos la verdad? Hay muchas razones por las que amamos la verdad. La más importante es que amamos a Jehová, que es la fuente de la verdad. El apóstol Pablo escribió en Hebreos 6.19 Esta esperanza segura y firme que tenemos es como un ancla para el alma. Sabemos que es un Dios misericordioso y compasivo, paciente y lleno de amor leal y verdad. Él ama la justicia. A Jehová le duele vernos sufrir y está muy deseoso de acabar con el sufrimiento cuando llegue el momento que Él ha fijado. ¿Cuánto ansiamos que llegue ese día? Con razón amamos tanto a Jehová. Otra razón por la que amamos la verdad es porque nos ayuda mucho en la vida. Veamos un ejemplo. Entre las enseñanzas que hemos aprendido en la Biblia está la esperanza que tenemos para el futuro. Tal como un ancla le da estabilidad a un barco, la esperanza de la Biblia nos da estabilidad y calma cuando llegan las dificultades. Cuando Pablo dijo las palabras del texto de hoy, estaba pensando en la esperanza que tienen los cristianos ungidos de ir al cielo. Pero lo que dijo también aplica a los cristianos que esperan vivir para siempre en la tierra hecha un paraíso. Sin duda, la esperanza de vivir para siempre le ha dado sentido a nuestra vida. ¿Siente usted lo mismo por la verdad? Seguro que sí. Sabemos que nada de lo que este mundo nos ofrece se compara con la alegría de servir a Jehová ahora y con la esperanza de vivir para siempre bajo el reino de Dios. Y recuerden, los esperamos mañana.